¿Qué es lo que debe el gobierno, qué es lo que la Asamblea y las diferentes instituciones del Estado apuntalar dentro de una necesidad urgente de llegar a acuerdos? Una crisis política bastante fuerte, marcada que la hemos dicho y que tiene el presidente de la República en determinado momento, dijo esta semana, prefiero estar solo que mal acompañado, aludiendo al tema relacionado a esa posibilidad de tender puentes, de buscar alternativas de gobernabilidad, especialmente con la Asamblea Nacional del Ecuador. Vamos a analizar este tema con el doctor Alex Valle, analista, es doctor en jurisprudencia de la Universidad de Bremen en Alemania, autor de varios libros, en fin, y lo tenemos el día de hoy. ¿Cómo está doctor? Un gusto, buenos días, bienvenido a el espectador de Radio Ambato. Muchísimas gracias José Luis, muy buenos días a Radio Ambato y muy gentiles con la entrevista. Perfecto, le habla Francisco Baca y a José Luis está también con nosotros para continuar este diálogo. Habíamos propuesto así el escenario que tenemos en los actuales momentos para el presidente de la República para las instituciones. Es urgente buscar alternativas en esta crisis política porque, sin lugar a dudas, la política es un eje transversal en la toma de decisiones de un Estado. Sí, sin lugar a dudas, es necesario que los políticos en este momento dejen de lado todo lo que sean los intereses partidistas e individuales y se pongan a trabajar realmente por los intereses de de la sociedad. Yo creo que hay una crisis institucional que no es nueva acá en el país, pero que sin embargo se ha ahondado a través de los problemas estructurales, como son las crisis económicas, la pandemia, posteriormente el tema del paro. Entonces, los problemas reales son desde mi punto de vista de carácter social y creo que ese tema lo tiene que atender el gobierno con urgencia. Ahora, ¿cuáles son estas alternativas que tiene el presidente de la República en este tema político? ¿Cuáles son las acciones que podría ir tomando a través de de los operadores que tiene el presidente, el ministro de gobierno, sus ministros, en fin? ¿Cómo ha visto este accionar justamente que ha tenido el presidente de la República? Es una excelente pregunta, mi estimado Francisco, y creo que no soy el único escuchado en varios medios de comunicación, varios analistas, expertos, que coinciden con que desde la presidencia de la República se necesita un mejor y un mayor análisis técnico. ¿Qué quiero decir? Que el cuerpo asesor en este momento no está dando los resultados que debería estar dando, que se debería fortalecer con expertos y técnicos en cada una de las diferentes materias y de los ministerios. Es necesario dentro de la administración pública, y esto ya lo decía Max Weber hace más de 100 años, quien es el que crea los principios de la burocracia, que la burocracia tiene que estar formado por entes especialistas y técnicos. Es decir, no solamente gente que sea de confianza política, que está bien para unos puestos, pero en otros puestos, como por ejemplo en el tema económico, en el tema social, realmente tiene que estar gente, no solamente con experiencia en el campo, sino gente que se haya preparado ahí. Y yo creo que aquí es uno de los talones de aquí desde el actual gobierno, y debería fortalecer el equipo técnico para justamente enfrentar las problemáticas que están dando en el día de hoy. Y una de ellas, y justamente se dio en el reclamo último en la protesta social, fue el tema social, es decir, que el descuidado, la parte social, la parte económica, la pobreza, el tema pobreza, el desempleo, el subempleo, ¿no? Está aumentando, y este es uno de los principales hechos que tiene que enfrentar el gobierno desde el punto de vista técnico. Claro, y voy a pasar con José Luis, también tiene una inquietud, pero hago esta reflexión, y retomo sus palabras, estimado doctor. Claro, es bueno el tema de quienes apoyaron en la campaña, amigos incondicionales que ayudaron. Es bueno reconocer aquello, pues. Pero en cambio, ya cuando somos gobierno, necesariamente requerimos de profesionales, de gente con experiencia, que me ayude a sacar adelante todo el país. O sea, no puedo ver y regresar a ver de entre mis amigos quién tiene el perfil para ubicarle en determinado puesto. Eso no sirve. Eso no sirve a la administración. Y valdría ahí puntualizar también, gracias, Francisco. ¿Cómo es que en este proceso, antes, durante y ahora, luego de la paralización de 18 días, ciertamente el aparato político que le debería dar fuerza a la gestión gubernamental no fue tan visible? Empezando por el segundo mandatario. Quien ha hecho frente ahora al asunto crisis ha sido, bueno, y ahora resulta adecuada más bien esa delegación, el señor ministro de gobierno, Francisco Jiménez. Pero sí hace falta, me parece, tal vez estaré equivocado, doctor Valle, que exista un mayor apalancamiento de figuras políticas de confianza del primer mandatario, doctor. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Vuelvo y repito, la administración pública es compleja, ¿no? Imaginémonos todos los ejes que se tiene que manejar desde la presidencia, lo económico, lo social, el tema de seguridad interna, seguridad externa. Entonces, son ejes que realmente tienen que contar con personas técnicas, expertas, conocedoras, y no solamente, ojo, como usted bien lo ha dicho, con los coidearios que estuvieron en la campaña política, o también con lo que hemos visto, el reciclaje de viejas figuras políticas que han estado en diferentes gobiernos, ¿no? Y que quizás son más conocidos que técnicos. Entonces, yo creo que es necesario que el gobierno comience a buscar perfiles de altísima calidad. Que aquí en el país, le digo, hay, existen, existimos, hay personas que han preparado en Estados Unidos, en Europa, que tienen muchísima experiencia, y que desgraciadamente, pues, no son tomados en cuenta, no son llamados, porque a veces prevalece un poco más el tema político. Y yo creo que es necesario, y fortaleciendo también las instituciones de la credibilidad en las instituciones, ¿no? Ahora la credibilidad, por ejemplo, de los ecuatorianos, de la Asamblea Nacional, es casi casi nula, por ejemplo. Entonces, es un papel, un rol de los asambleístas también, demostrar credibilidad, dejar de lado todos estos intereses, como bien dije, partidistas individuales, y comenzar a trabajar por país. Más aún después de todo lo que hemos tenido acá, la pandemia, la crisis económica, y la paralización. Usted topó ya un punto neurálgico, y vamos a esto también, que es interesante. La Asamblea Nacional no ha tenido una estabilidad en sus cabezas principales. Le mandaron, mediante un proceso político, a Guadalupe Llori, lo mismo hicieron con Yesenia Guamaní, y se ha quedado al frente de la función legislativa el señor Saquicela, que ha mostrado, pues, anuencia, compaginar con la nueva mayoría, que ahora es un bloque de oposición al gobierno. Y para mañana se tendrá que decidir entre nombres que posiblemente tengan que ver con ese bloque de oposición, las nuevas vicepresidencias de la función legislativa, lo cual consolidaría que la Asamblea, pues, es mayoría en oposición, incluso a los proyectos de ley que pudiera mandar el Ejecutivo, doctor Valle. Efectivamente, fíjese, ¿no? Esto es una muestra de la crisis que tenemos en el legislativo, que no hemos visto en las últimas décadas siquiera. Siempre ha habido, por supuesto, un poco de inestabilidad, pero inestabilidad al extremo, de estar cambiando presidentes cada tantos meses, de estar luego también con estos juegos de carácter judicial, planteo ya una acción de protección para regresar, etcétera. No, es decir, la Asamblea está concentrando en cosas que realmente desgastan y que a la gente no le interesa, no nos interesa a nosotros estos temas políticos. Tienen que ponerse de acuerdo y también ahí en el legislativo hemos visto igual una crisis, no solamente de partidos, porque se han dividido Pachacuti, se ha dividido la izquierda democrática, es decir, ha habido una movilidad tremenda que no sabemos a ciencia cierta a qué mismo responde, si realmente son intereses individuales, son intereses partidistas y eso es algo que nos está pasando factura, porque nos están dedicando a lo que realmente el país necesita, temas de seguridad, temas de trabajo, temas de empleo, que es lo que realmente exigimos los ecuatorianos. Sí, estaba pensando en lo que dice usted y posiblemente hay fuerzas políticas que partieron a estos grupos de movimientos partidos. Y le sumo algo más, José Luis, los intereses que deben tener a las puertas de un proceso político en el tema de elecciones ya de manera seccional, que también se están movilizando por este asunto, crea o no, crean también una resistencia y los intereses que se están moviendo al interior de la Asamblea. Sí, totalmente, totalmente, no, no, hay que ser ingenuos, pienso yo, con las próximas elecciones, yo creo que se están haciendo ya los cálculos electorales, pero repito, una oposición simplemente por el hecho de ser oposición a este o cualquier otro gobierno no es para nada benéfico, podemos decir, para los intereses del país. Yo creo que es hora de llegar a consensos, pero consensos, fíjese, como por ejemplo se van en Noruega, en los países no nórdicos, donde no importa que el gobierno sea de izquierda, de derecha, que es un pastor luterano, sino donde realmente hay un consenso por beneficio del país, es decir, hay una agenda, no a unos 40, unos 50 años, y esa agenda tiene que ser cumplida, sea de cual sea el movimiento, el partido político que venga, es decir, existe un plan de trabajo, un plan de gobierno, y hay que apuntar a eso, más allá de los intereses, digamos, partidistas o individuales que existan. Bueno, estabas revisando los nombres que nos envían, vía mensaje de quienes podrían llegar a las vicepresidencias de la asamblea, dicen Marcelo Holguín, Esteban Torres, bueno, ya estos asuntos estaremos descubriendo el día de mañana cómo llegaron a generar esos acuerdos políticos. Siete con treinta minutos, ha sido un gusto conversar hoy con el doctor Alex Valle, quien también es allá, decano de la Escuela de Derecho y Justicia en el Instituto de Altos Estudios del IAEN. Así es. Permítame hacer una preguntita justamente con relación al tema del IAEN, mi estimado doctor, si hace falta y conocer un poco más el tema de capacitación, porque es para los servidores públicos, ¿no? No sé cómo está esto brevemente antes de despedirnos, mi estimado doctor. Sí, muchísimas gracias. Ahora mismo estamos de cuenta desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, haciendo una convocatoria para la maestría en estudios judiciales, que es una maestría creada justamente para jueces multicompetentes en todo, la capacitación es en materia de objetivos, sustantivas, administrativo, penal, civil, laboral, y la maestría también de abogacía del Estado, que está dada para abogados procuradores de los municipios, procuradores síndicos, etcétera. Entonces, hacemos un llamado, y gracias por la oportunidad, Francisco y José Luis, a toda la comunidad universitaria que ha terminado su tercer nivel, para que se preparen en este cuarto nivel en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, con formadores tanto de experiencia a nivel nacional como internacional. Bueno, vale esa posibilidad también. Doctor Alex Valle, seguiremos conversando porque esto, el asunto político sigue dando de qué hablar día a día. Un buen día para usted, doctor.